Tony, we're singing, but I'll break it, I'll break it down Antes que desnude el corazón Vive vos Porque te amo y te odio Te incito Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, madre, te enojas conmigo Yo sé que al final No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer, que sea santa